Gracias, buenos días a todos. La verdad que se está poniendo calentito la conferencia, un panel recién de lujo, con cuatro disertantes muy importantes que nos fueron marcando el futuro, la actualidad y el futuro de los biocombustibles, vinculado a todo lo que es la movilidad terrestre, básicamente. Y en este panel vamos a hablar, diríamos, de otro segmento de los biocombustibles donde aparece una oportunidad muy importante que son los combustibles sostenibles de aviación, conocidos como SAF. Y en este panel hemos convocado a dos expertos, uno de ellos es José Botelo, que es esta persona, diríamos, es el que lidera la asociación latinoamericana y del Caribe de todo lo que es el transporte aéreo. Esta persona está ahora en Cuba y lamentablemente hasta ahora no puede estar comunicado vía Zoom por las, diríamos, restricciones que tienen en comunicación desde la isla, lamentablemente es lo que tenemos como información. Entonces vamos a arrancar con nuestro amigo Agustín Torroa. Y el tema que nos va a hablar Agustín es la oportunidad de los combustibles sostenibles de aviación en las Américas. Como en el panel anterior podemos recibir preguntas, como solamente hay dos oradores y eventualmente solamente puede ser Agustín, o sea, tenemos un tiempo para luego responder las preguntas que lleguen del público. Agustín Torroa es argentino, obviamente, es nacido en Santa Rosa, La Pampa, es licenciado en Economía, Magíster en Energías por la Universidad de Buenos Aires y diplomado en Economía de la Energía y Planeamiento Energético. También ha hecho un diplomado en proyectos de energías renovables y almacenamiento en la UCEMA. Fue asesor del ex Ministerio de Energía y Minería de la Nación argentina y director nacional de biocombustibles en una época donde teníamos mucho trato con Agustín en momentos donde, bueno, se debatía aumentos de cortes con un muy buen diálogo entre el sector público y el sector privado. Es profesor invitado por la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad Austral. Actualmente es especialista internacional en biocombustibles y energías renovables en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, Instituto Especializado de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Bueno, bienvenido Agustín, esta es tu casa, así que, bueno, escuchamos muy atentamente tu exposición. Bueno, gracias, Víctor, por tus palabras, por tu presentación. Qué bueno ver tantos amigos, tantas caras conocidas y estando de vuelta en el país, ¿no es cierto? Bueno, tuvimos este pequeño problema, parece que Cuba no tiene habilitado el uso de Zoom, así que si lo podemos conectar a José Ricardo Botelo, que es el CEO de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, se va a sumar después, y si no, bueno, probablemente le pidamos la presentación que iba a hacer para hacerse la llegada. Así que yo lo que quiero presentar en esta exposición es un estudio que acabamos de publicar en el ICA hace un par de meses, ¿no? Que se titula Descarbonizando los Cielos, Biocombustibles Sostenibles de Aviación. Para los que no estén muy familiarizados con el término, siempre que se habla de combustibles alternativos de aviación, hay tres grandes categorías, ¿no? Esta categoría que se llama SAF, Sustainable Aviation Fuels. Una segunda categoría que son combustibles de aviación bajos en carbono, que no son otra cosa que un combustible fósil que a través de procesos más sostenibles permiten llegar con una emisión de CO2 al menos un 10% inferior al jet fuel convencional. Y esto es porque se logran ciertos procesos tanto en el upstream como en el downstream o en la refinación de petróleo para llegar con un derivado fósil que sea, digamos, en términos de CO2 más sostenible que el que hoy producimos. Y después se están debatiendo los combustibles, digamos, no dropping, ¿no? Aquellos biocombustibles que exigen hacer una modificación técnica sensible en las aeronaves, ¿no? Y acá básicamente se está hablando de electricidad, de hidrógeno y también un poco de aviación en base a gas licuado, ¿sí? Y acá vamos a hablar específicamente de uno de estos combustibles alternativos, que es el SAF, los combustibles sostenibles de aviación. Bueno, ¿cómo se define al SAF? Bueno, es un combustible de aviación que tiene que cumplir determinadas especificaciones de calidad, tiene que provenir de fuentes no fósiles, de fuentes renovables o de residuos, y tiene que cumplir los criterios de sostenibilidad de Corsia. Corsia es el Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, ¿sí? Dictado por la Organización Internacional del Transporte Aéreo, que fija cuáles son esos criterios que el SAF debe cumplir. Y hay, digamos, 12 tipos de criterios, y a la tarde vamos a tener una exposición, digamos, sobre cuáles son estos criterios que un combustible renovable tiene que cumplir para hacer SAF. ¿Por qué se desarrolla el SAF a nivel mundial? Básicamente, por lo que decía el ministro López, el cambio climático ya es un hecho, sabemos que al menos la temperatura del mundo se ha elevado a 1.1 grados, y también sabemos que con esta trayectoria de emisiones, probablemente en 14 años estemos cruzando una línea, que son los 2 grados centígrados. Entonces, digamos, esto se alinea con el sector energético, que planea hacer emisiones neta cero al 2050, y básicamente, y lo más importante, es el compromiso que toma la aviación, en la Asamblea Nº 41 de la ICAO, que es la Organización de Transporte Civil Internacional, que se compromete a hacer carbono neutral al 2050. ¿Y cómo se compromete a hacer carbono neutral? Bueno, a través de un paquete de medidas, dentro de las cuales SAF es la medida más importante. ¿Por qué es la medida más importante? Porque SAF apunta a hacer el 65% de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la aviación. ¿Y por qué no está este debate, como a veces pasa en el transporte terrestre, electromovilidad, hidrógeno? Bueno, les explico muy sencillo este gráfico. Acá están los años y los tipos de tecnología que se pueden utilizar por tipo de trayecto. Los trayectos medios y los trayectos largos en la aviación, que son los últimos dos, concentran el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en estos dos trayectos, que son el concentrador de dos tercios, o un poco más de dos tercios, de las emisiones de gases de efecto invernadero, solamente el SAF es la única tecnología alternativa. Piensen que un avión carga una tonelada de combustible para aviación y llega vacío, llega prácticamente con algunos kilos. Y es totalmente ineficiente tener una tonelada de baterías y llegar con ese mismo peso. Y el hidrógeno tiene otros inconvenientes. ¿Por qué es importante este tema para Argentina y para Latinoamérica? Porque cuando uno ve qué materias primas se utilizan para producir SAF, se da cuenta que en Argentina y en la región tenemos desarrollados estas cadenas de valor. Básicamente hay tres grandes rutas comerciales, que son los aceites y las grasas. Argentina, principal exportador de aceite de soja. Los azúcares y los almidones, con dos rutas que se conocen como alcohol to jet, que David Carpintero la mencionó, que ellos lo están viendo en Europa. Tenemos muchísimo maíz, tanto en Argentina como en Brasil. Tenemos caña de azúcar y tenemos armada la cadena del valor del alcohol, que eso es muy importante. Y después la materia prima de la inocelulósica, que en principio es la más cara, también tenemos abundancia en nuestro país. Hay algunas rutas adicionales, que probablemente ustedes las hayan escuchado, como los e-fuels. Al día de hoy hay 11 rutas tecnológicas aprobadas, incluyendo dos de coprocesamiento de materias primas dentro de las refinerías de petróleos convencionales, que permiten mezclar SAF hasta con un 50%. Acá estamos debatiendo si el 12, el 17, que tolera los motores, hoy Boeing, Airbus, dicen que se puede mezclar hasta con un 50%. Y la apuesta de la industria de la aviación es que al 2050, todos los aviones nuevos puedan utilizar hasta un 100% de SAF. Yo les mostré que el sector de la aviación está comprometido a ser NIT-ZERO y que esperaba que el 65% de las reducciones de gases de efecto invernadero provengan de SAF. ¿Cómo se traduce eso en términos volumétricos? Bueno, al 2050, el mundo debería estar consumiendo 449 millones de metros cúbicos de SAF para que se corresponda a esa meta traducido a términos volumétricos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, para que se den una idea, las barras azules que llegan a 449 millones de metros cúbicos van en escala. Tendríamos que estar produciendo 8 millones de metros cúbicos en el 2025. O sea que tendríamos que en el 2025, Víctor, tendríamos que estar produciendo prácticamente casi 8 veces el etanol que hoy Argentina produce. Y al 2050 tendríamos que multiplicar por 2.7 veces lo que hoy produce la industria del etanol y la industria del biodiesel. Es decir, sacando la historia de Brasil, pongamos que la industria empieza en el 2000, perdón a los brasileros, tardamos más o menos 22 años en tener una industria de 165 millones de metros cúbicos. Bueno, nos están quedando 27 años para crear una industria que sea 3 veces ese tamaño. Ahora voy a hablar un poco de las políticas públicas y de los marcos. Y digamos, a nivel internacional, hay un gran paraguas promovido por la OASI o ICAO, OASI es el término español de ICAO, que es la Organización de Aviación Civil, que es el CORSI, a esto que le conté este quema de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional, que básicamente promueve la descarbonización a través del uso del SAF y de otros combustibles. y lo más importante es que fija los criterios de sostenibilidad y en principio todos los países y todas las regiones deberían seguir estos criterios. Ahora vamos a ver, puede llegar a haber alguna excepción. Y después, OASI también ha producido, digamos, una visión al 2050 y escenarios aspiracionales para que sean consistentes con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero que sea planteado. A nivel internacional, ahora le voy a mostrar algunos casos puntuales. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un programa que se llama Sustainable Aviation Fuel Ground Challenge, es como el gran desafío del SAF, que básicamente lo que está proponiendo es que en el 2030 11 millones de metros cúbicos sean SAF y al 2050 planea reemplazar el 100% del combustible por SAF. ¿Cuánto va a ser esto al 2050? 132 millones de metros cúbicos. Para que se den una idea, para que tengan un comparativo, Brasil produce más o menos 30 millones de metros cúbicos. Son 4 o 5 Brasil de etanol en SAF al 2050 Estados Unidos. La Unión Europea todavía está discutiendo su política, pero básicamente lo que se plantean son targets o mandatos de mezclas que empezarían en un 2% en el 2025 y podrían llegar al 63% en el 2050. Tengan presente que después cada país usa este marco general, pero puede tener su propia legislación. Nosotros estuvimos haciendo una compilación de todas las políticas públicas que existen a nivel SAF y SAF no es solamente mandato. SAF tiene un montón de otras cosas atrás, tiene mecanismos de financiación, los mandatos no siempre son volumétricos como hoy los conocemos, hay targets de reducción de gases de efecto invernadero, pero como nosotros estamos muy acostumbrados a los mandatos, yo traté de traducir todas esas políticas en este gráfico y traté de traducir todo a lo que sería un mandato equivalente. Hoy Francia ya tiene una mezcla obligatoria del 1,5%, Suecia y Noruega también tienen mezclas obligatorias y a medida que va evolucionando el tiempo hasta el 2030, Alemania se está sumando, Países Bajos se está sumando, Portugal también se está sumando y Reino Unido que también planea tener un mandato del 10% de mezclas de SAF al 2050. Obviamente los países nórdicos son los más agresivos, Noruega y Suecia que en general tienen mandatos que van a estar entre el 25% y el 30% de uso de SAF al 2030. Y como les decía, SAF no son solamente mandatos y acá un poco les voy a dejar el resumen y la presentación se las voy a pasar de que hay créditos fiscales. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un subsidio que va entre 1.25 dólares por galón y 1.75 y esa diferencia de ese subsidio digamos entre 1.25 y 1.75 se va incrementando por punto de reducción de gases de efecto invernadero. y SAF también es definido en Estados Unidos o tiene un criterio muy fuerte que es al menos un combustible de sostenibilidad de aviación debe reducir un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero. Bastante más exigente que el criterio de Corsia que hoy el criterio de Corsia es reducir un 10% los gases de efecto invernadero y ese target digamos se va incrementando en el tiempo Emiratos Álvarez Unidos aunque parezca mentira también tienen proyectos muy ambiciosos esos planean en un principio producir por una ruta tecnológica que se conoce como jefa que es la ruta tecnológica que hoy conocemos como HBO con un proceso de separación previa y como no tienen materias primas planean que la gran cantidad y el mediano y largo plazo de los combustibles sostenibles de aviación en Emiratos Árabes Unidos van a venir de los e-fuels. Un punto importante es que el mercado de carbono en frontera aplica para SAF en la Unión Europea lo cual eso va a ser digamos un factor movilizante para la producción y el caso más cercano que nosotros tenemos es Brasil que no estaba en el gráfico anterior ¿qué ha hecho Brasil que es interesante para tomar como aprendizaje digamos en términos de tratar de construir una política pública o de direccionar las acciones? Brasil tiene una plataforma que se llama Combustibles del Futuro Combustibles del Futuro Flavio y trata de establecer una visión sobre sobre todo los combustibles para la descarbonización y en el 2021 se creó un subcomité de SAF que reunió básicamente a todos estos actores que ustedes ven ahí comandados por el Ministerio de Minas y Energía y este subcomité tuvo seis meses de trabajo bastante intenso y produjo un documento con conclusiones de hacia dónde se debería orientar una política pública en materia de SAF está disponible ese informe pero digamos es interesante por ejemplo una de las conclusiones más importantes al que llega este comité es que no recomienda establecer un mandato volumétrico por materia prima sino que recomienda un mandato de reducción de CO2 por utilización de SAF ¿qué provoca esto? bueno básicamente está diciendo que el país va a ser neutral tecnológicamente desde el punto de vista de la materia prima por más que hay una larga tradición en caña de azúcar dice yo no me voy a casar con una tecnología la que más descarbonice y tenga una relación más eficiente desde el punto de vista de la economía va a ser la materia prima que predomina algo que no pasa en Europa y Europa por esto está teniendo si se quiere un conflicto con ICAO Europa está sesgando como pasa con el resto de las materias primas la producción de SAF a residuos y algún tipo a E-fuse y algún tipo de materias prima si se quiere en detrimento de otras materias primas pero no digamos por criterio de sostenibilidad y cuando termine la exposición voy un poco más en ese sentido Brasil dice que este mandato de reducción de CO2 es recomendable que se aplique a las aerolíneas y también describe otros puntos el rol que tiene que tener el Banco Nacional el BND en la financiación de estas plantas que requieren inversiones masivas recomienda un sistema de book and claim que no se usa en la Unión Europea y que es básicamente en vez de que todos mis aviones tengan que tener SAF bueno yo puedo compensar un avión que no sale con SAF con otro avión al que le pongo más SAF básicamente hace como una especie de balance de masa donde se pueden digamos transaccionar o compensar el CO2 que emite un avión que no usa SAF por uno que utiliza más SAF y recomiendo también tener una mirada holística una mirada holística en términos de que en general la producción de SAF por ahí es un poco más parecida a la refinación de petróleo que a la producción de biocombustibles en términos de que se producen todos sus productos energéticos por ejemplo en la ruta jefa se produce diéselo renovable se producen destilados naftas livianas y se producen jet fuel entonces una visión holística en términos de que digamos hay una reducción de gases de efecto invernadero digamos por una serie de subproductos que se pueden producir en los procesos productivos este mapa es inentendible y a propósito es inentendible es para que tomemos dimensión todas las plantas que están en naranja son las plantas que hoy ya están funcionando que son 18 a escala comercial y vendiendo SAF y todas las plantas que están en azul son las inversiones que ya están en marcha o que están anunciadas para que tomemos dimensión y si podemos abrir este mapa por región se van a dar cuenta que hay una planta anunciada en Paraguay dos en Brasil una en Colombia que se anunció hace una semana que no está acá y una en Paramá con lo cual la región está un poco atrasada en términos de inversión y de políticas públicas tiene muchas ventajas con respecto a que ya tiene la cadena de valor armada para avanzar un poco con estas proyecciones digamos acá tienen cómo ha venido escalando la producción de SAF que hace tres años era inexistente hoy está cerca de los 2.500.000 metros cúbicos que es lo que produce Argentina más o menos hoy en biodiesel perdón 2.500.000 es la proyección al 2024 hoy estamos más o menos produciendo 300.000 metros cúbicos que es poco pero se espera que esto vaya escalando ya hay 56 aeropuertos a nivel mundial que tienen un abastecimiento constante de combustible sostenible de aviación y 26 que operan con bach obviamente la pregunta obligada son los costos probablemente muchos hayan leído que el SAF es tres veces más costoso que el combustible de aviación nosotros hicimos un estudio que básicamente compilamos todos los estudios de costos que habían por tipos de tecnología y la verdad que lo que se puede terminar estableciendo son rangos de costos ¿por qué? porque todos los estudios no utilizan la misma metodología segundo porque cada ruta tecnológica puede producirse con distintas materias primas por ejemplo jefa que es la primera se puede producir con aceite de soja con aceite de palma con aceites reciclados usados con grasa la ruta alcohol to jet se puede producir con alcohol de caña o con etanol ignocelulósico y cada materia prima hace variar ese rango esos son los rangos de costos la línea gris que ustedes ven ahí fue el precio promedio del jet fuel fósil durante el primer semestre del 2022 que fue un año de precios elevados hay que decirlo y en términos generales ven que bueno la tecnología más madura es jefa que es la única que está operando a escala comercial las tecnologías se evalúan con un puntaje de 1 a 9 1 es cuando la tecnología está en escala incipiente 9 es cuando ya está comercialmente disponible jefa a través de ácidos grasos de aceites ya está disponible comercialmente le siguen muy de cerca la tecnología de Fisher-Trop y alcohol to jet que están en escala 8 en cualquier momento van a pasar a estar disponibles a nivel comercial obviamente como ha pasado con el biodiesel y el biotanol digamos es muy esperable que los costos vayan disminuyendo a medida que la industria escala a medida que se recorra una curva de aprendizaje a medida que también se le puedan agregar valor a todos los subproductos que se producen y como les dije la Latinoamérica tiene la gran ventaja de que tiene la cadena de valor y que puede llegar con materias primas económicas otra cosa que para considerar tenemos toda la cadena de valor armada y mucha de la cadena de valor está amortizada piensen por ejemplo que ATJ que es alcohol to jet basa digamos su estructura de costo en que yo tengo que montar una refinería de etanol nueva o un ingenio una planta de etanol de maíz y nosotros tenemos la ventaja de que muchas de esas plantas hoy ya están amortizadas entonces en el corto plazo podemos prescindir de ese costo de amortización un punto importante es que digamos que puede hacer el sector privado que digamos la política pública no puede hacer o como se pueden complementar entre el sector privado y la política pública cuando uno mira en el mundo como está avanzando la construcción de plantas de FSAF y seguro ustedes ven anuncios todas las semanas están basados en apalancar la construcción con un contrato de off-take es decir yo antes de empezar a construir mi planta ya le vendo una aerolínea a toda la producción o toda la producción disponible para cuando mi planta esté lista eso me permite apalancar las ventas futuras y también me permite apalancarme financieramente es mucho más fácil conseguir financiamiento con un contrato de off-take que si no lo tengo y acá básicamente tienen los volúmenes de off-take anunciados en términos de millones de litros y para el 2023 están solamente los cuatro primeros meses y el gráfico derecho muestra los números de acuerdos de off-take entonces eso claramente nos indica que la arquitectura digamos privada hoy se está moviendo utilizando estos contratos de off-take algunas tendencias digamos en términos de producción por tipos de rutas tecnológicas en el corto plazo y lo que hoy está dominando SAF digamos es la ruta jefa muy asociado al HBO muy asociado al dice verde y en el corto plazo sin duda digamos jefa va a seguir dominando y hay inversiones que se están terminando que parten de aceites vegetales y grasas animales como como materias primas en el mediano plazo lo que nosotros estamos viendo es que la ruta alcohol-tujete es bastante prometedora básicamente por cómo se relaciona y cómo se estructura con toda la cadena de valor del etanol y por la cantidad de materias primas disponibles también es bastante prometedora en términos de cómo se espera que sea la curva de reducción de costos de alcohol-tujete y en el mediano y largo plazo se van a requerir digamos el resto de las rutas tecnológicas y probablemente rutas tecnológicas nuevas yo les dije que de las 11 rutas tecnológicas o de las cuales son por procesamiento ya están aprobados por ASTM y hay otras 11 documentadas a ser aprobadas así que probablemente veamos nuevas rutas tecnológicas y para cumplir con estos famosos 449 millones de metros cúbicos no va a alcanzar el aceite y no va a alcanzar el alcohol vamos a necesitar el fisiotrop y otros otros tipos de tecnologías una reflexión que les dije que la iba a retomar es el tipo de materia prima elegible hay que trabajar con materias primas para producir biocombustibles sustentables abundantes y económicos y hay que evitar errores del pasado y esto lo digo estrictamente por la política de la Unión Europea cuando uno mira la Unión Europea en términos volumétricos la cantidad de SAF que apuesta a consumir y mira la cantidad de materias primas digamos con un sesgo en contra de los aceites con sesgo en contra de los alcoholes digamos se da cuenta que hay algo que no cierra que en términos volumétricos necesito X y las materias primas que van a poner a disposición no alcanzan a cerrar ese gap entre oferta y demanda entonces bueno esto es muy importante a la hora de formular políticas públicas y también es importante a la hora de tomar posiciones políticas regionales el SAF es un tema transfronterizo con lo cual es muy importante coordinar políticas públicas y fijar posición para tratar de que no cometamos estos errores y les dejo algunos puntos finales barra conclusiones algunas cosas que no mencioné el primero es obvio digamos SAF no es la bala de plata en materia de descarbonización de la aviación pero es la bala más importante 65% la reducción de emisiones casi todo el SAF en el corto mediano plazo y la mayor cantidad del SAF en el largo plazo van a venir de materias primas biológicas entonces yo sugiero que también empecemos a hablar de biocombustibles de aviación porque es un término es un término relevante desde el punto de vista de la comunicación el segundo punto que no lo mencioné digamos nosotros tenemos muy en claro cómo descarbonizar nuestro sector terrestre en Latinoamérica pero otros países toman otras digamos otras decisiones hoy veíamos que casi el 20% de las ventas de vehículos eléctricos perdón el 20% de las ventas de vehículos en Europa eran eléctricos y lo que nosotros estamos viendo que si la electromovilidad avanza demasiado fuerte en Europa y en Estados Unidos vamos a tener que canalizar excedentes de alcohol y excedentes de aceite que antes iban a biodiesel y la forma más lógica de canalizar esos excedentes es para producir SAF los proyectos de SAF sobre todo los que vienen de jefa están a mitad de camino en términos de inversión de los proyectos agroindustriales que conocemos y los proyectos de refinería de petróleo entonces se van a ver nuevos jugadores se van a ver también muchas petroleras que están interesados en invertir en temas de SAF de hecho ustedes deben haber leído muchas petroleras que están muchas refinadoras de petróleo que están quedando obsoletas están aprovechando las corrientes de hidrógeno están reconvirtiendo las refinerías para producir SAF y diésel verde para el sector privado es importante digamos trabajar en esta curva de aprendizaje y las cuestiones que hablamos de ir pensando en hacer contratos de off-take y para y para el sector público muy importante definir un marco de política pública como pasa en el resto de los biocombustibles y acá hay unas similitud sin política pública es muy difícil que se desarrolle el tema SAF como ha pasado con el etanol como ha pasado con biodiesel y yo te diría Víctor y cierro con esto la gran diferencia y es positivo para SAF que los que están impulsando el consumo de SAF son las aerolíneas en el transporte terrestre siempre discutimos con los fabricantes de automóviles y si se puede subir el corto acá las aerolíneas ya están diciendo pueden mezclar hasta 50% y nos comprometemos que en el 2030 todos los Airbus todos los Boeing van a poder usar 100% de SAF gracias bueno se escucha excelente Agustín Torroba tu disertación la verdad que nos trajiste una muy buena noticia para el mercado de los biocombustibles del mundo y de la Argentina misma llegó una pregunta tenemos algo de tiempo si bien lo fuiste tocando durante tu disertación y siempre está el tema energía versus alimentos dice que posibilidades hay de usar materias primas actuales para la producción de SAF por ejemplo ponen caña de azúcar maíz soja probando que diríamos esa dicotomía entre alimentos y energía es realmente algo es una falsedad diríamos y bueno un poco lo mencionaste al último cuando dijiste que la Unión Europea tiene que revisar diríamos estos criterios si no esos objetivos no serían compatibles con la materia prima disponible llegó esa pregunta que me parece atinada si muy buena la pregunta y a veces Víctor nosotros nos movemos en un microclima entonces pensamos que el debate de food versus fuel está resuelto ahora el que va a la COP a la Conferencia Internacional de Cambio Climático que se da cuenta que no está resuelto ese debate entonces yo lo decía que es muy importante tomar posición política en términos regionales y yo digo el tema de SAF utiliza básicamente las mismas materias primas en principio que el biotanol y el biodiesel entonces hay que tener una estrategia común digo probablemente el etanol de maíz digamos tengamos que seguir explicando que separamos las proteínas de los almidones y que con la burlanda vos en Villa María le das de comer o le das proteína vegetal para alimentación de feed o para producir este otro tipo de tambos o demás con el aceite de soja vamos a tener que explicar lo mismo que el 80% del poroto se convierte en harinas de alto contenido proteico y bueno ese es un tema comunicacional que nosotros tenemos que dar que no está resuelto sobre todo en Europa y SAF digamos tiene que acompañar digamos comunicacionalmente a lo que ya estamos trabajando con el etanol y con el biodiesel tratando de comunicar de que nosotros nosotros o ustedes producen alimentos y energía que somos agroexportadores y que tenemos mucho potencial para seguir ampliando esa producción garantizando en principio la diversificación energética de nuestros países y también garantizando la seguridad de los sistemas agroalimentarios bueno muchas gracias y bueno el dato importante también lo diste al último hoy para ir a cortes mayores en Argentina ya es una reflexión que hago queremos el E15 luego ir al E27 para para armonizar con Brasil Brasil tiene un ponderado de etanol dentro de las naftas que debe estar entre el E48 y el E50 prácticamente la mitad de la gasolina es etanol en Brasil bueno y Argentina estamos luchando para crecer algunos puntitos y bueno y a veces nos cuesta pero bueno en los diálogos vamos a ir logrando esos consensos para subir el corte en la movilidad terrestre vos decías recién que ahora son las aerolíneas aquí las que impulsan más SAF están obligadas va a seguir a un a un diríamos a un balance de carbono cero para el 2050 y eso es una muy buena noticia para para el mundo para el mundo empresario cierto que bueno tiene que invertir y mirar todos quienes están jugando el partido y el dato que me sorprende Agustín es el número ¿no? de SAF de estos de estos biocombustibles para aviación en su mayoría sabemos que hay muchas rutas pero tres veces más de lo que hoy es bioetanol y biodiesel sumados ambos dos tercios en el mundo es bioetanol un tercio en el mundo es biodiesel para dentro de solamente 27 años tenemos que tener casi tres veces más del volumen actual de los biocombustibles bueno hay un crecimiento no digo infinito pero súper importante así que bueno Agustín Torrova nos ha ilustrado hoy es un experto en biocombustibles no lo tenemos en Argentina lo tenemos en Costa Rica pero lo importante que es argentino y podemos acudir a él en búsqueda de información así que bueno muchísimas gracias Agustín y nuevamente un fuerte aplauso gracias aplausos Gracias.